Cuando le canto a Soledad, me siento contento de verdad, porque con su movimiento, inspiración ella me da, por eso le digo, negrita linda ven pa' acá, con su pollera colorá, mi negrita linda Soledad. Vamos a ebullición, leche con la mitad del azúcar de la receta, la otra mitad la colocamos sobre las yemas con un chorrito de vainilla, mezclamos bien. Fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda, también es irreemplazable, y el secreto en la contextura física está en la R, anoten las docentes, en la R, porque es mucho más débil como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino, y no solo eso, yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana, la falta de posibilidad expresiva. Oramos. 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 9, 10, una vez que termino sin descanso, 4, 5, 6, 7, 8.